mucho cuidado con los caballos vaqueros y de mero valparaíso aquí tienen esta rola muchos saludos ahí para la raza de los vatos valparaíso en la hacienda de los vatos mataron a los martínez un lunes por la mañana como a las siete sería mataron a los martínez por muertes que ya debían Jesús Felicia Modesto a Don José y a Miguel y le dijeron a Pedro como le vamos a hacer me dice Pedro Martínez me lo avise el corazón no vaya siendo la causa que nos mantenga traición cuando llegaron al sitio con el momento se pararon al famoso del guarín fue el primero que mataron cuando los otros miraron lo quisieron despender pero no le dieron tiempo nunca quisieron correr los cinco eran judiciales cortaban cuarenta y cinco en esa horrible emboscada en esa horrible emboscada lo mataron a los cinco y aquí terminó el corrido de los hermanos martínez y ya escuchamos las gratas notas del saxofón de don fernando bañuelos que descansa en paz lo recordamos con mucho cariño